Como ya saben, porque acá se sabe todo, estamos acá para comunicarles que hemos tomado la decisión de no hablar mal con la prensa. Obviamente ustedes saben por qué, ¿no? Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave porque lo dice, queda y la gente, si no sabemos decir nada, se cree que es así. La gente, o mucha de la gente, compra todo lo que se hizo y preferimos cortar esto de una vez. Lamentamos mucho que tenga que ser así, pero no nos queda otra.